Sobre la parte izquierda, Merenciel, Merenciel va, domina el balón, con el cuerpo la pinchó y está con... Gol de defensa, gol de defensa, Pichini lo hizo, entró Solito, tuvo una doble canalla con Rubén después de Ochencio, automáticamente había quedado desguarnecido, el elenco canalla en el fondo, creció sobre la izquierda, apareció Merenciel, en el minuto 13, en el primer tiempo, sacó el centro solo, muy solo apareció Pichini por la trasera, simplemente parte interna la mandó al fondo de la red, Central está perdiendo, lo gana el alcón 1-0 en el comienzo con Pichini. Bueno, viejos problemas en Rosario Central, viejos problemas en donde, le cambiaron la pelota al segundo palo, cuántos goles le han hecho, le han cabeceado caminando, entró Pichini, le dio un pase a la red, un horror defensivo, sobre todo teniendo en cuenta que había línea de 3, geografía de Ávila. Es el sexto gol de Pichini en este campeonato, ahora defensa y justicia es tercero, con 34 puntos y el canalla se aleja de las copas. Rosario Frent, líder en revestimientos naturales, diseño y asesoramiento gratuito, los mejores precios están en Rosario Frent, Oroño 5.405. Y la pelota por la bandera de Rizzo, un palito termina regalando el balón, la dejó goles, la mandó para Pichini, está el segundo, salió suave, la gira por arriba, y la albaca al fondo, y la albaca al fondo, y se lo pregunte para el Coló, continúa, y no hay gol. Verán, tiene, y no hay gol. Gol de defensa y justicia, increíble el arranque del canalla en el partido. 11 minutos de juego y el segundo gol y la mandó rápido otra vez jugando central con tres en el fondo laterales volantes queda otra vez mal parado la metieron desde la mitad de la cancha el paso elevó para Medellín tapó el arcero, salió a tiempo en este caso la defensa, dejó a Medellín quedó el arco de remase de Colón por la peinómero en piel 2 a 0, en 11, lugar a defensa bueno, que decir la salida a la desesperada el Fosa Ferreira que podría haber despejado, la deja corta una obra maestra del terror el fondo de central, tétrico problemas serios 2 a 0 recién arranca esto en 12 minutos demasiado fácil un desastre central atrás y ese es el séptimo gol de Medellín en este campeonato ya ve ya bien Cheme, ¿cómo fue eso? por favor, el segundo tanto contame lo difícil es sistematizarlo pero lo que yo advertí en esta situación fue que los jugadores de central no tienen la más se lo voy a decir así bien grosero la más puta idea de cómo se juega con línea de tres el gato la diferencia en viandas gourmet y no puede San Giovanni roba Kerry Kevin Gutiérrez proyectó por la parte surda mal parado está central queda para el tercero go disparó y es un golazo gol de defensa gol de defensa a los 14 minutos del complemento quedó tirado en el área el gato Ávila desprendida la defensa terminada la defensa de central yéndose al ataque desguarnecido todo el fondo lo levanta Fato Brown lo dejaron la pelota en la parte izquierda recorrió allá por ese mismo costado el jugador Frentiel sacó el centro atrás lo encontró a Bou entró al área y gatilló para romperle el arco a Fato Brown a los 14 del complemento defensa 3 central 0 esta película yo ya la vi varias veces descompuesto el equipo no es cuestión de línea de 2 línea de 4 Almada juega en cualquier lado Ávila fue a cortar sobre la derecha Ávila fue a cortar sobre la derecha no alcanzó con Merentiel jugaron hacia el centro nadie nadie lo tomó Bou no le pegó de primera la acomodó claro iban llegando los jugadores central le augerió el arco a Brown 3 a 0 central es una canción desesperada y fue el quinto gol de Bou en este campeonato para defensa y justicia bien toquesito ahora por el banco cómo fue ese efecto el tercero Chelo camina camina un técnico que está claro cambió el sistema cambió el nombre para este segundo tiempo y vuelven a convertirme y vuelven a convertirme mira los suplentes habla con los ayudantes festeja a la gente de defensa y un resultado que puede ser muy feo pinturas y revestimiento pinturas y revestimiento pinturas y revestimiento pinturas y revestimiento